Continuamos, la Federación de Atletismo logró el apoyo del gobierno para realizar el evento internacional con los mejores atletas del mundo. La Federación Costarricense de Atletismo logró el aval del actual gobierno para la realización de un evento internacional de primer nivel que traería a los principales atletas del mundo como Usain Bowl. Este acuerdo sería respetado por el gobierno entrante del PAD. Estamos muy contentos porque, bueno, desde hace algunas semanas teníamos el apoyo del actual gobierno, pero teníamos el deseo de conversar con el gobierno entrante. Y ya don Luis Guillermo le dio instrucciones a la nueva ministra de Deportes, a Carolina Mauri, y ella me llamó hoy por la mañana indicando que ellos también se casan con el proyecto. El próximo sábado, en Martinica, la Federación Internacional de Atletismo estaría confirmando la sede para Costa Rica o República Dominicana. Jean Clark es la vicepresidenta y la delegada nuestra para este congreso que va a ser en Martinica este sábado y ella va a estar en comunicación con nosotros para ratificar si Dios quiere ser la sede en el 2015 de tan importante campeonato. De esta forma Costa Rica está más cerca que nunca del próximo año recibir a las principales figuras del atletismo mundial.